Si bien hoy muchos diarios titulaban que junio había empezado muy mal con el aumento del precio de la carne, afortunadamente hoy en el mercado de Liniers ese aumento se ha revertido totalmente, por lo que nosotros creemos que junio va a ser un mes todavía de mayor estabilidad que en mayo. Lo habíamos anticipado, 24 minutos de las 12 del mediodía en todo el país, lo tenemos aquí en nuestros estudios. Al licenciado Martín Coslino, él es el titular del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de nuestra ciudad. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal chicos, cómo les va? Muy bien, ¿usted? Bien, muy bien, gracias a Dios. Escucho el separador, allí una voz conocida, un señor que más allá de no estar involucrado en la actualidad de nuestro país, continúa siempre haciendo aseveraciones tan contundentes o cuestionables, depende del punto de vista desde el que se lo mire, hablamos del ex ministro de Economía Caballo. Polémico, digamos. Polémico. Esa por ahí podría ser la... La definición más cercana. Fíjate que hoy prácticamente todo lo que se dice es polémico porque depende cómo se lo interprete, depende de qué lado te pares, siempre vas a encontrar una justificación o una crítica. Entonces, hoy me parece que estamos asistiendo a una situación, yo hablo en términos económicos, pero extrapolalo a lo que se te parezca, digamos una situación en la que por todo hay polémica, ¿no? Así es. Bueno, vamos a comenzar por el principio, como corresponde para ordenarnos, Martín. ¿Hace cuánto estás a cargo del Centro de Estudios Económicos, o cómo llegás, mejor dicho, a hacerte cargo del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial? Bueno, vamos a empezar por la parte más breve para responder, que es desde cuándo estoy ahí, estoy desde abril del 2011. Y cómo llego ahí es una historia más larga que no les quiero sacar tiempo al aire, pero la verdad que está muy bueno. Yo trabajé desde antes de recibirme, desde el año 98, trabajé en el CREVA, el Centro de Estudios Económicos que pertenece a la Bolsa de Comercio. Trabajé hasta el año 2007 y luego me fui a hacer un posgrado, una estancia en Brasil, muy breve, eran dos meses, pero empalmé, digamos eso, con proyectos personales, entonces ahí decidí dejar el CREVA. Es 2008, perdón, 2008. Y cuando volví me dediqué básicamente a esos proyectos personales que tenía. O sea, tuve un año en el que laboralmente solo estuve actuando en docencia y después todo el tiempo, para mí, podríamos decir, manejar absolutamente todos mis tiempos. Tuve alguna consultoría en el exterior. Realmente fue una época, como siempre digo, iban a dar todos los días. Una cosa hermosa. Y sobre principios de 2011, un profesor de la universidad, que es el doctor Jorge Pazzi, que en ese momento estaba a cargo del Centro de Estudios de la Unión Industrial, creado en agosto de 2009. Él decide dar un paso al costado en su cargo de director del Centro de Estudios y en la unión le dice, mirá, Jorge, muy agradecido por todo el tiempo que estuviste, pero un último favor te vamos a pedir. Trae a alguien. Déjame a alguien, claro. Déjame a alguien. Aunque sea, deja una planta, algo. Y bueno, y Jorge me convoca. Lo raro es que yo no tenía una gran confianza con Jorge, un gran trato. Ni siquiera había sido mi profesor en las materias de la universidad. Sí que nos conocíamos de ahí. Pero lo mejor de esto, y ahí cierro para no hacerla muy larga, es que Jorge me invita a tomar un café y a contarme de qué se trataba el proyecto y por qué él creía que yo era la persona indicada, bla, bla, bla. Y me demostró que él me venía haciendo un seguimiento a mí, ¿sí? De cuando vos estuviste acá, de cuando vos estuviste allá, de los proyectos que hiciste, que esto, que otro. Y eso me dejó helado, helado en el buen sentido, ¿no? Porque quiere decir que había alguien que estaba observando y aprobando, entre comillas, esas cosas. Y bueno, fue Jorge el que me dijo, mira Martín, es un proyecto que yo creo por el cual deberías apostar. Así que, y bueno, y ahí estoy. La verdad que súper agradecido a la unión, a Jorge, por supuesto, que siempre nos seguimos viendo. Y bueno, se logró armar un equipo de a poco. Pero en ese momento, Martín, ¿cuál era el principal desafío cuando arrancás? El principal desafío era que era muy nuevito el centro de estudios y era darle visibilidad, ¿sí? Sobre todo teniendo como competidores, lo digo en el buen sentido, de competidores muy bien posicionados, como el CREVA, como la propia universidad. Y la unión estaba en ese momento haciendo una apuesta muy fuerte de tener un organismo propio de estudios económicos y de posicionarlo en la ciudad. Y ese fue el principal desafío. O sea, sí o sí había que ponerlo en la vidria. Sí, tal cual. Acá estamos, esto hacemos. Exacto. Empezar a hacer cosas, ejecutarlas que salgan bien, difundirlas. Toda una cadena de cosas que uno a veces ni se la imagina. Y dice, voy a dirigir un centro de estudios económicos. Pero, bueno, tenés que pensar, por supuesto asesorado por especialistas, pero tenés que pensar hasta de qué manera lo vas a difundir. Hasta en las redes sociales, digamos, ¿no? Todo eso. Y es muy interesante. Yo la verdad que aprendí mucho en ese camino. Porque como queda todo a cargo tuyo, si vos sos el responsable de todo, tenés que plantear esa estrategia, planificar, ejecutar, evaluar. Sí, rodearte a un buen equipo también que te acompañe, que es fundamental. Y ahí empezamos también a pensar en un rol social, que es un rol educativo. Y enseguida hicimos convenios con las dos universidades para que alumnos de los últimos años pudieran hacer prácticas profesionales. En la Universidad del Sur recién lo pudimos implementar el año pasado. Demoró un poquito. En la Universidad Tecnológica enseguida lo hicimos. Y deben haber pasado más de 20 alumnos, que aparte ya habían sido alumnos míos, dejando su huella ahí, ¿no? Haciendo estudios, colaborando en hacer encuestas, entrevistándose con empresas, tirando ideas. La verdad que yo creo que es una de las cosas que mejor han salido. Bien. Bueno, Martín Coslino, economista, hombre de los números. ¿Cómo estamos hoy en términos económicos? Y estamos en una situación bastante delicada. Una situación que no nos la hubiéramos imaginado a fin del año pasado. Ya, porque terminamos el 2017 relativamente bien. Vamos a ponerle, arrancamos el 2018. No solo que lo terminamos relativamente bien, sino que qué pronóstico había para el 2018. Vamos a pensar un poquito en eso. Sobre finales del 2017, lo primero que uno piensa respecto al año siguiente, o sea, este, no es un año electoral. Con lo cual es un año relativamente estable. Todos sabemos que los años electorales son años más turbulentos, porque se está jugando o recambiar legisladores, o el presidente, digamos, ¿no? Los puestos ejecutivos. Pintaba un año relativamente tranqui. Bien. Empezamos a mirar, no lo que decía Domingo Cavallo, que hablaba de un mes en este caso, el precio de la carne en un mes. Yo creo que si hay algo que no miro yo, es lo que pasa en un mes. Yo hay que mirar la tendencia, ¿no? Y varios de los indicadores económicos que se calculan a nivel nacional venían mejorando lentamente. Con lo cual, si yo miro esa tendencia, la quiero extrapolar hacia 2018, digo, bueno, va a haber un año en el que vamos a crecer levemente. No vamos a tirar manteca al techo, pero será el principio de una recuperación, uno piensa, después de tanto tarifazo, tanto acomodamiento de las variables macro. El comienzo del segundo semestre. Sí, demoró un poquito el segundo semestre, pero bueno, habrá llegado. La cuestión es que todo esto que uno se estaba planteando, que podía llegar a mejorar la economía, aunque sea levemente, te lo reflejaban los pronósticos de crecimiento del Fondo Monetario, que en ese momento todavía no había pedido nada, exactamente, de las principales consultoras, del propio gobierno cuando hace el presupuesto, todos reflejaban un crecimiento leve. Bueno, el año arrancó muy tibio, muy tibio, y en abril se nos desencadenó esta cuestión de la crisis cambiaria, que cambió por completo las perspectivas. Hay un dato que yo te quisiera mencionar, que es el de un índice que nosotros hacemos, el de confianza empresaria PYME. Para entender cómo es esto, ¿no? Le preguntamos a los empresarios cómo se ven hoy respecto a hace un año y cómo creen que van a estar dentro de un año y si es buen momento para invertir. En definitiva, ¿cuál es su humor empresarial? ¿Cómo perciben? ¿Y cómo está predispuesto? ¿Cómo les pasa por el estómago esto? Bueno, en octubre de 2017... Sí, sí, estaba lleno para atrás. Por eso te digo, sin estar influidos por el resultado de las elecciones, porque lo hicimos antes, sin estar influidos, dio el pico más alto de confianza desde 2012 que lo venimos midiendo. La confianza del empresario PYME. Ponémelo en términos porcentuales, Martín. No, no, porque es un número. Ah, ok. Le daba, suponete, te digo un número, 53. Pero era el más alto. Sí, sí, porque arrancó, vamos a poner en 30, en 2012, fue subiendo, bajando, llegó a 53, punto máximo, lo pueden ver en nuestros informes, octubre 2017, antes de las elecciones. O sea, ahí el empresario estaba expectante, estaba confiado... Muy confiado del año 2018, muy confiado. Bueno, es más, le preguntabas su expectativa sobre el rumbo del gobierno y era mejor que lo que habían medido antes, cómo estaba su propia empresa, mejor. Industriales, PYMEs. Exacto. ¿Estamos? Bueno. La segunda, perdón, esa es la última medición de 2017, la primera toca en abril. La empezamos a hacer en abril, sin novedad, ¿sí? Tipo última semana de abril, se desencadena la crisis cambiaria, que ya venía ahí, pero se desencadena fin de abril, principio de mayo. Sí, pero que seis meses antes no te lo hubieras imaginado en esa dimensión. Nos agarró en el medio del relevamiento. O sea, es como que vos saliste a navegar con un día soleado, está espectacular, y saliste con una velita nomás y un par de remos, y en el medio te agarró una tormenta. Entonces, en ese momento le estábamos preguntando qué opina de la situación del país, de su empresa, cómo cree que va a ser dentro de un año, cómo se ve respecto a si un año para atrás, cuál es su confianza. Cayó a niveles menores al 2015, antes de las elecciones presidenciales. O sea, te lo digo, se derrumbó la confianza. Pero claro, porque se la estábamos preguntando en ese momento con el medio de la tormenta, el tipo que se le volaba la vela, que se le cayó un remo al agua, que no podía enderezar el bote, y le pensé, ¿usted qué opina sobre eso? Se derrumbó la confianza. Y eso cambió el eje... Sí, el que te la contestó, ¿no? Por supuesto. Porque me imagino que también hasta en la predisposición se debe notar. Bueno, nosotros... ¿Qué detalle interesante que dijiste? Nosotros el primer dato para saber, antes de procesar los resultados, para saber qué va a dar, es la predisposición a responder. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos te responden de una? En general por mail, le llega un mail y te lo responden. ¿Cuántos tenés que llamar? Pedí, por favor, diez veces por mail y por teléfono, porque no te responden. ¿Sí? ¿Cuántos te responden? No quiero que se malinterprete, pero te responden de muy mala manera. ¿Cuántos te dicen rajada acá, mirá, no te das cuenta? Nos hemos comido algún insulto también. Los menos, pero... Y hay que entenderlo, está muy sensible en ese caso el empresario y cuando vos le vas a preguntar, te saca, como decía mi abuela, vendiendo almanaque. Bueno. ¿Y cuál es el rubro en el que más lo sacaron vendiendo almanaque? No distinguimos dentro de las pymes industriales, no tenemos distinción por rubro, en este caso, en este índice. Es el cúmulo de pymes industriales. ¿Sí? Pero para que vos tengas una idea, en general, los que más vapuleados están, los que más sufren, son siempre los más chicos. ¿Sí? La pyme más grande tiene todavía un poquito más de espalda. Te voy a aclarar esto, ¿no? Marcelo, tenés... Empezamos a medir empresas que tienen mínimo 10 empleados hasta 200. Eso es lo que entra en la categoría de público objetivo. Bueno, los más chicos son los que más sufren, donde se les resienten un poquito las ventas, tienen que acarrear un costo muy alto. Aunque sean 10 empleados, 12, pero no alcanzan a hacer frente a eso y el empresario está muy sensible, ¿no? Si bien no sale eso en el estudio, por lo que me decís, pero ustedes... Lo percibimos. Pero ustedes saben cuál es el sector más perjudicado o más sensible. Sí, pero no le prestamos mucha importancia, te quiero decir. Porque hoy, digamos, hoy el que está de muy mal ánimo es una empresa constructora y mañana es una empresa alimenticia y... No, no. Eso no es realmente significativo. Lo que sí es significativo es esto que te decía, la predisposición buena o mala a responder. Ya te pinta de cuerpo entero lo que te va a dar el relevamiento. ¿Sí? Así que ahora estamos esperando a ver... Estamos midiendo ahora la segunda ola de 2018 a ver si mejoró. Quiere decir que entonces... Vamos a explicar, perdón Martín, a qué le llaman ola a ustedes. A la medición. ¿La segunda medición? A la segunda medición. Muy bien. Sí, yo perdón que no lo expliqué. A cada medición se le llama ola. El índice de confianza empresaria tiene tres olas en el año. Abril, julio y octubre. ¿Estos resultados van a estar para...? Estos resultados van a estar para fines de agosto, primeros días de septiembre. ¿Y vos qué percepción tenés? Que mejoró respecto al anterior. Por esto que te estoy diciendo. Porque el anterior le estábamos... No es que mejoró mucho la situación, mejoró en el momento en que le estábamos preguntando. Le estábamos preguntando en el medio de la tormenta. Y en este periodo la tormenta se estabilizó. Y si vos me decís si estamos mejor, yo te digo, no sé si estamos mejor. Yo creo que no. Yo creo que estamos igual, pero sin tormenta. Entonces vos lo percibís de otra manera. Se tratando de acomodarnos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando vos obtenés los resultados. Porque si yo obtengo un resultado mejor que la ola anterior, y salgo a decir por los medios que mejoró la confianza del empresario Pime, ahora están todos exultantes, es una mentira. Porque sigue habiendo un montón de problemas. Por eso lo que hacemos a veces, Yamila, es medirlos con otros indicadores propios. Hacemos algunas encuestas propias para cotejar algunos aspectos particulares. Entonces hicimos uno. Cuando pasó la tormenta, cuando quedó todo devastado, digamos, ahí dijimos, vamos a hacer una encuesta entre nuestros asociados. No en el cúmulo de empresas de Bahía, sino solo en nuestros asociados, básicamente. Y ahora sí, más calmados, vamos a preguntarle. Pasó una tormenta cambiaria. Primero, ¿usted cree que esto va a mejorar o se va a profundizar? Y segundo, ¿dónde le pegó más esta turbulencia? ¿En los costos de los insumos? ¿En las inversiones que tiene que hacer? ¿Tuvo que despedir empleados? ¿Qué tuvo que hacer? Porque sabemos qué daño le hizo, señor empresario. Pero cuénteme usted dónde le pegó más. Y ahí ya es un dato complementario. Por ejemplo... ¿Qué te sorprendió más de eso? Porque por allí, a primera impresión, uno podría intuir crisis cambiaria y ola de despidos inmediatamente traducido en eso. Bueno, esa es la primer sorpresa. Había una especie de rumor, de rumrum, de mito es muy fuerte la palabra, pero como te digo que había habido despidos masivos. Y lo que nos dio es que un 57% respondió no haber tenido que tocar el plantel de empleados. Y solo un 17% o 18% que tuvo un impacto leve en el empleo. Los segmentos de impacto moderado e impacto fuerte no alcanzaron a sumar el... A partir de la crisis cambiaria, que era lo que les preguntábamos, de la crisis cambiaria, o las de despidos, no hubo. No, primer dato, en las empresas industriales. Exacto. ¿Estamos? Sí, nucleadas. Principalmente en la Unión Industrial. Había algunas externas, pero principalmente las nuestras. Bueno, ¿qué pasó con las inversiones? Bueno, ahí viene el otro tema. ¿Dónde se notó más el impacto, dijeron los propios empresarios, en postergar todo tipo de proyectos y de inversiones? Lo cual es una pésima noticia. ¿Sí? Porque cuando vos estás planificando una inversión, un proyecto, eso trae acarreado, generalmente demanda de mano de obra. Exacto. ¿Está? Y acá nos dijeron claramente, no, postergué todo. ¿Dónde le pegó más fuerte? Ahí, ahí. Tuve que poner todo en el freezer. El impacto fue muy fuerte y moderado. Vos fijate, todo concentrado en los segmentos más negativos. ¿Sí? Entonces, cuando vos ves una cosa como esa, decís, claro, empezás a entender la lógica. ¿Cuál es la lógica del empresario? ¿Hasta que esto no se calme? La cautela, claro. ¿Dónde voy a poner un peso? Ni loco. ¿Sí? ¿Qué pasó con las ventas? Las ventas estuvo homogéneamente distribuido el impacto, siempre que hubo impacto, ¿no? Leve, moderado y fuerte. Por igual, digamos, las ventas cayeron en esos tres niveles de daño, ¿sí? En el total de las empresas. Lo mismo pasó con la cadena de pagos. El tema de las ventas y la cadena de pagos fue que aparte tiene una alta correlación. Caen las ventas y se traba la cadena de pagos, ¿sí? Pero ahí fue donde más homogéneamente estuvo distribuido. Y el último detalle para mencionar del impacto muy fuerte, así como fue que nos sorprendió lo de postergar inversiones, algo que no nos sorprendió para nada, que era el aumento en el costo de los insumos, lógicamente. Vienen dolarizados o se acomodan al dólar, aunque no estén en valor dólar. Entonces, lógicamente, una crisis cambiaria donde te pegan el aumento de los insumos. Eso era esperable. Lo de las inversiones no era tan esperable. Y eso fue, no un shock, pero fue llamativo. Y lo del empleo también. Lo del empleo, este rumrum, por lo menos quedó en evidencia que obviamente que hubo gente que despidió personas, pero que se tuvo que achicar, no fue masivo. También se le encuentra la lógica a eso. ¿Qué empresa que va a seguir funcionando va a ser un desmantelamiento masivo de su plantel de personal? Si cuando esto más o menos se recupere, que tiene que volver a juntar personas, tiene que volver a entrenarlas. O sea, hay también una idea de que el empleado, que es la variable de ajuste, la saco y la pongo así como quiero. Y no es tan así porque hay un costo de entrenamiento. Más allá de los costos legales laborales, un costo de entrenamiento. Imaginate que yo te echo a vos, mañana tengo que traer a otro y explicarle qué era lo que hacías vos. No solamente... Más el tiempo, la inversión del tiempo. Y cómo lo hacías. Lo que tarda una nueva conductora en hacerlo tan bien como lo hacías vos. O sea, no es tan fácil. Entonces, es cierto que el costo laboral es alto, pero también es cierto que el empresario hasta donde puede lo aguanta. Y en la PyME juegan otros factores. En la PyME no quepan dudas, que juegan otros factores. La cercanía del empleado con el dueño. En muchos casos son familiares. O sea, es otra dinámica. Y hay que empezar a entenderla. No es tan así como uno piensa. Eso es lo que quiero decir. Martín, hablás de las PyMEs. Y se me ocurre preguntarte. A ver, está claro que el empresario argentino tiene una cintura amplísima y una espalda tremenda en algunos términos como para aguantarse cualquier tormenta. Pero digo, ¿cuál sería la mejor manera de acomodarse y de salir? No te digo que vas a salir leso de todo esto, pero por lo menos sobrevivir. Yo creo que la clave en todo, no solo en esto, en todo está en no sobredimensionarse. Cuando vos, voy a usar términos no muy económicos, pero cuando vos le abriste el grifo y después quedaste, te pasaste de rosca. Te lo dije todo en términos bien coloquiales, pero creo que se entiende perfectamente. Está bien. El paso, el salto en escala, en escala de producción, en escala de capital, en escala de empleados, vos lo vas a dar cuando estés seguro o principalmente se da cuando vos estás seguro. No aseguro, se lo llevaron preso, ya sé, pero cuando tenés una mínima certeza, cuando ves condiciones estables y ahí decís, bueno, me animo a tirarme a la pileta. Ahora, si vos ante una mínima, si te pones tan contento como Domingo Felipe, que por ver un mes en que la carne bajó, dices, estamos salvados, y ahí haces toda esa inversión, si te equivocaste en tu pronóstico y en los meses siguientes vas para abajo, te quedaste con toda una estructura que se te hace imposible de mantener. Lo primero que te va a pasar generalmente es que vas a empezar a perder plata vos, el empresario, tu propia remuneración, hasta ver si mejora. Y cuando veas que no mejora, empezás a desarmar la estructura y desarmar esa estructura que armaste tiene un costo, sin ninguna duda tiene un costo. Esto que te decía, tenés que indemnizar empleados, tenés que tal vez mal vender capital. Imagínate que te compraste máquinas, si vos después las vendés, primero tenés que encontrarle el novio, como se dice vulgarmente, y segundo que no te la van a comprar al mismo precio que vos la compraste. Y si estás apurado, la tenés que vender mal. Es como cuando tenés que vender un auto, Marcelo, es exactamente igual. Y si tenías un contrato de alquiler en un galpón o en una oficina y lo tenés que cancelar porque tenés costos punitorios. Sí, que ya tuviste una inversión ahí. Como todo, ya hundiste la inversión. Si ya la hundiste, tu estructura cambió. ¿Y ahora qué haces? Entonces, se entiende que una estrategia es yo me mantengo lo más eficientemente posible con la estructura chica que tengo hasta que veo que ya no puedo más y ahí pego el salto. Pero para pegar ese salto tiene que haber condiciones estables, yo creo. Hablando de condiciones, Martín, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué condiciones debemos darle en nuestra ciudad, en Bahía Blanca, como partido, si querés, al empresario como para generar, para seducir inversiones? Para que vengan para acá, digo, porque hay competencia, claramente. Sí. ¿Cómo será la competencia que empieza a haber para radicar inversiones en determinados distritos? Yo el otro día encontraba en las redes sociales encontraba noticias que, por ejemplo, un municipio del Conurbano te exime durante dos años de tasas municipales para radicarte ahí. Otro municipio te las difiere. Entonces, ¿qué va pasando ahí? Bueno, imagínate que somos 10. 10 municipios. Vos sos la primera que dice yo te eximo, entonces van, todas van a querer ir para allá. Y después, Marcelo imita lo que vos estás haciendo o algo parecido y si yo soy el último, no va a venir nadie acá. En el periodo de cinco años, todos los demás se van a ir radicando en todos los demás y cuando ya no queden empresas por radicar, yo digo, ahora podría, che, yo bajar las tasas para los nuevos emprendimientos, pero ya no hay más industria por radicar, ya se radicaron todos. Entonces, empieza a haber una competencia territorial ¿sí? Por la radicación de empresas. Y ahí... ¿Y hoy por hoy somos atractivos en ese sentido? El municipio, yo creo que ahí no se puede dormir, tiene, vuelvo a lo coloquial, el municipio tiene que primerear, tiene que salir con una estrategia agresiva de captación de empresas que tenga que ver con que tal vez en los primeros años no cobre tasas municipales o se los reduzca o le difiera, pero... Sí, bueno, los servicios. Servicios mismos, darle algún tipo de bonificación, mejorarle las condiciones de radicación en el parque industrial o en otros parques industriales, tiene que ser atractivo una serie de cosas, potenciarse con el consorcio del puerto en el caso de que tenga que ver con empresas que necesiten los servicios del puerto o de la zona franca, o sea, acá hay que armar, se dice fácil, ¿no? Hay que armar una mesa entre todos, zona franca, puerto, unión industrial, corporación, municipio, todo ese... Muchachos, todos nos tenemos que poner la meta de que de acá a cinco años se tienen que erradicar mínimo 100 empresas de esta escala en Bahía, ¿cómo hacemos? ¿Vos qué hacés? ¿Vos qué hacés? ¿Vos qué hacés? Ninguno por sí solo lo puede hacer. ¿Y qué tan lejos estamos de eso? No, lejísimos para mí. Para mí estamos lejísimos. Estamos lejísimos porque no sabemos trabajar en equipo. ¿Es tarde? No, tarde nunca es. Pero estamos lejos porque no sabemos trabajar en equipo porque cada uno quiere la gloria para sí mismo. ¿Sí? Un instrumento como Zona Franca, no tengo nada contra los chicos, por favor, pero quiero decir, un instrumento como Zona Franca debería, que lo están haciendo, convocar a todos y decir, bueno, ¿qué hago yo para que vos tengas... Yo soy Zona Franca y vos sos la Unión Industrial. ¿Qué hago yo para que vos tengas más asociados? ¿Y vos qué hacés para que haya más empresas acá? ¿Sí? Y cada uno trata de, con la estructura que tiene, hacer lo mejor posible pero puertas adentro y me parece que hace falta otra cosa. Tenemos aquí en nuestro programa... Una cortita que quiero hacer antes de... De ese gusto. Sí. Antes de la sección que... Te saco la foto. Te saco la foto, sí. Ya me había olvidado. ¿Cómo hace...? Me da vueltas esto. La gente común, digamos... No, sos gente común también. La gente de a pie, si querés llamarlo de alguna manera, se hace mala sangre porque no le alcanza el sueldo, tiene algunos datos así por arriba. Alguien que maneja tantos números como vos, ¿cómo hace para no hacerse mala sangre o te haces mala sangre con todo esto que vos sabés? Sí, ¿cómo manejas vos tu economía? Primero estás estás haciendo un prejuicio de que no me hago mala sangre. No, no, te pregunté, ¿viste? Te pregunté, ¿te hacés mala sangre? No, me hago mucha mala sangre. Claro. Muchísima. Y a veces me enojo conmigo mismo por esto, por decir, pará, yo tengo que saber separar otras cosas, no puede ser que, no sé, por decirte, ¿no? Tengo un fin de semana embroncado con la situación del país, económica, política, y ese fin de semana no puedo disfrutar. ¿Cómo hacés para salirte? Y bueno, qué sé yo, uno tiene sus escapes, ¿no? Salís acá. Yo particularmente, vamos a lo concreto, me pongo los auriculares y me voy a caminar. Mínimo una vista. Está bien, pero en términos económicos, ¿qué hacés? Eso es lo que le respondo a Marcelo de cómo no hacerte mala sangre. Ahora, voy a tu pregunta que es mucho más específica y es cómo manejás tu economía. ¿Llegás a fin de mes? Sí, sí. No estaba preparada, igual. No, no, pero no hay ningún problema. Mirá, yo tengo siempre un, tengo muy claro lo siguiente, todo no se puede, ¿sí? Eso es lo que les enseño a mis alumnos, todo no se puede, por lo tanto, ponete prioridades, ¿qué querés? ¿Querés esto? ¿Qué querés hacer este mes? ¿Este mes quiero salir de viaje? Bueno, entonces, ah, ¿vos querías cambiar el celular? Pero, ¿cómo hacés cuando tenés hijos? Así, todo no se puede, ¿sí? Tengo dos hijas, chicas, salimos de viaje este mes, bueno, el celular quedará para el mes que viene, este no, porque todo no se puede, ¿está? O sea, una cuestión de prioridades. Y después, esto es, tal vez una verdad de perogrullo, pero no tanto, te voy a poner un ejemplo concreto, yo voy a hacer algunas compras, voy a... Camine, dice, decía Alita y dice Mauricio, camine. Sí, pero yo no hago tanto eso, yo soy muy fiaca para eso, yo si salgo a caminar, salgo a escuchar música, pero para ir a comprar, no, pero voy a esto, voy a la verdulería, que voy siempre, ¿sí? ¿Cuánto están los tomates? 78 pesos el kilo, mirá que bien. Guardá los tomates hasta, frizalos, frizalos tomates, claro. Esto que te digo es textual, y los zapallitos verdes, 118 pesos el kilo, mirá que bien, sí. ¿Vas a llevar algo más? No, no, dame las mandarinas de oferta, y dame la zanahoria, y dame una cebolla para hacer una fugaza, y ya está. Y me encantan los tomates, y ni te digo los zapallitos verdes. 98 pesos el kilo de tomates. Pero si está a ese precio, no lo voy a comprar. Claro. Entonces, esto es mucho más difícil de hacer, con bienes, que vos no tenés sustituto, no le puedo decir a Edes. No, no. No, no, bajame la palanca, que pongo un petrogas. Sí, o a Camus, y me traigo una garraza. Claro, pero con lo que sí podés, hacelo, hacelo, está cara la nafta, anda más en bicicleta, camina más. Entonces, yo lo que creo, es que en muchos casos, nos quejamos mucho, pero ninguno toma las medidas personales, correctivas, en su propia economía, para acomodarse. Es duro lo que digo, porque es un palazo a un montón de gente. Bueno, lo lamento, cada uno se tiene que hacer cargo. Cada uno tiene que aprender a manejar su propia economía, en lugar de quejarse, más allá de que la queja sea legítima, y que aparte, no tenga... que no le quita legitimidad. No le quita legitimidad, pero empezá a manejarte vos mismo. Empezá para apagar las luces, aunque sea. Bueno, ponele. No pagues Netflix, escuchá Vorterix, por ejemplo. también. Muy bueno. Te saco la foto. Es una sección que, bueno, te propone, tirarte siete palabras, te vas a dar cuenta, obviamente, no necesito aclarar esto, que no están azarosamente elegidas. Y la consigna es que Goslino nos las defina. En principio sería con una palabra de ser posible. Bueno, vamos. Ningún problema. Vamos a la primera. Dinero. ¿Cómo definirte dinero? Te diría que es intercambio. La escuchamos hasta dormido. Desinflación. El peor mal. Amor. Lo que falta. Pobreza. Lo que sobra. A ver si me decís que sobran milanesas. Me encantan. Limpia vidrios. Pena. Garrafa. Garrafa. Subdesarrollo. La última. Vorterix. Innovación. Martín Goslino, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, chicos. Gracias. Nos vemos. Son.